Hola a todos y bienvenidos al último video tutorial en donde se mostrarán las funciones que puede registrar el administrador de la aplicación. El administrador puede realizar las mismas funciones que los anteriores usuarios. La única diferencia es que el administrador puede administrar todas las noticias de los colaboradores aparte de las suyas propias. Lo primero es loguearse y para ello hay que acceder a login y poner los datos correctamente. Para realizar la prueba ya se encuentra un usuario administrador registrado que se llama Maya. La demostración será con este usuario. Al loguearse en el administrador aparece una sección solo para los administradores en donde se pueden administrar los usuarios, las sagas e incluso todo lo contenido perteneciente a ambas sagas. Para administrar los usuarios solo hay que ir a usuarios y aparece un panel de administración que se puede filtrar por el grupo al que pertenece el usuario, por el nombre del usuario o incluso añadir un nuevo usuario a la aplicación. Por ejemplo, si se filtra por colaboradores aparece solo los que pertenecen a ese grupo, se informa del nombre, su email y si está bloqueado o no para poder acceder a la aplicación. Si se pulsa en la opción de editar, se pueden modificar los datos del usuario, como su nombre, su email, su contraseña, al grupo al que pertenece y también se le puede bloquear o desbloquear, poniendo sí o no respectivamente. Si se le cambia, por ejemplo, el grupo, se le asigna al grupo colaborador ahora el usuario que ya se ha creado en el videotutorial anterior, el usuario hola, pertenecerá a ese grupo y podrá publicar noticias. Solo los usuarios que sean administradores poseen los permisos para cambiar el grupo al que pertenecen el resto de los usuarios. Se le cambia para que no esté bloqueado y se le da actualizar. Se informará de un mensaje de que el usuario ha sido actualizado correctamente. Ahora el usuario ya no está bloqueado y puede loguearse. Si se busca, por ejemplo, por el nombre, aparece y se puede ver que ya no está bloqueado. Y si se quiere eliminar, solo hay que darle a editar y seleccionar eliminar. Saldrá un mensaje de información confirmando de que se ha eliminado. Si ahora se le intenta buscar, sale un mensaje de error diciendo que no hay ningún usuario con ese nombre. Si se quiere añadir un nuevo usuario, por ejemplo, el mismo, hola, solo hay que pulsar la opción de nuevo usuario y el mismo formulario para el registro de los usuarios se carga para añadirle. Solo se completan los campos, el nombre hola, el email hola.gmail.com, el contraseña 123, password 13 y el captcha. Si al ser el mismo formulario que en el del registro, si se inserta un usuario que ya está inregistrado, sale el mensaje de error, un email o incluso si las ambas contraseñas no son las correctas o incluso si el captcha se ha introducido mal. Si todos los datos son correctos, sale un mensaje de que se ha registrado con éxito. Y si volvemos al panel, se puede comprobar que se ha creado un usuario llamado hola. Para administrar las noticias, Solica accederá al apartado de noticias y se abrirá el panel para administrarlas, en donde se puede buscar por su título, filtrarla por el saga o incluso publicar una nueva. En esta última opción, como ya se realizó la demostración en el anterior videotutorial, no se va a realizar, ya que carga el mismo formulario que cuando se publica una noticia como administrador. Este panel de administración es igual al de los usuarios. Se puede editar una noticia como el título, el contenido o incluso la saga a la que pertenece. No se puede modificar ni el colaborador que le ha publicado ni la fecha. Por ejemplo, se puede modificar el título poniéndole hola y se le da a guardar. Ahora se puede filtrar por el título y si le ponemos hola, pues aparece la noticia que se ha modificado. Si se quiere eliminar, solo hay que darle a editar y a eliminar. Y nos avisa de que se ha sido eliminada. En el apartado de sagas, se puede modificar todo lo relacionado con ellas, los personajes, los videojuegos y las películas. Por ejemplo, se selecciona la saga que se quiere modificar y aparecen los contenidos relacionados con ellas. Solo con seleccionar uno de ellos, se accede al panel de administración de cada uno. Por ejemplo, si seleccionamos Pokémaster, se puede filtrar tanto por la generación como por el nombre e incluso añadir un nuevo Pokémon. Primero, se inserta un nuevo usuario, por ejemplo. Por ejemplo, igual que al publicar una noticia, se puede subir una imagen o un icono sobre el propio Pokémon que se va a publicar, que se va a crear. Se selecciona la imagen sobre el Pokémon y se sube. Luego saldrá un mensaje de confirmación y la imagen se ha subido correctamente. Y solo hay que rellenar los campos de nombre, por ejemplo, Arcanine tipo Fuego. El nombre y la extensión de la imagen que se acaba de subir al servidor. Y exactamente igual si se ha subido un icono para el Pokémon. Una pequeña descripción, por ejemplo, Pokémon de la primera generación y a la generación a la que pertenece. En este caso, la primera. Si se le da a nuevo Pokémon, directamente se añadirá el Pokémon y saldrá un mensaje de que se ha añadido. Para ver que se ha añadido correctamente, volvemos al panel de administración de Pokémon, Pokémaster y directamente se filtra por el nombre. En este caso es Arcanine y se puede ver que aparece. Si se le da a editar, pues se ve la información. Y para comprobar que se puede eliminar, pues directamente suele que pulsar en eliminar. Se avisa de que se ha eliminado. Para comprobar que ahora mismo no hay ningún Pokémon con ese nombre, se vuelve a aparecer en la administración. Y solo hay que filtrar por el nombre. Y se puede ver que no aparece ninguno. Sale un mensaje de que no hay ningún Pokémon con ese nombre. Como se puede ver, se pueden administrar los Pokémon, las películas y los videojuegos de la saga de Pokémon. Pero no solo eso, sino que también se pueden administrar los personajes y los videojuegos de la saga de Animal Crossing. Así que para demostrar que se pueden administrar, se realizará una demostración a cámara rápida, ya que es exactamente igual a los anteriores paneles de administración. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.